Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de How to Channel En el video del día de hoy les voy a mostrar a cómo activar el modo incógnito dentro de YouTube Así que para esto vamos a comenzar Lo primero que debemos hacer en este caso es ir hacia el botón de nuestro perfil Y aquí vamos a ver nuestro nombre de usuario Debajo de esto vamos a ver tres opciones, cambiar de cuenta, cuenta de Google Y en este caso una última opción que dice activar el modo incógnito Y por último vamos a ver una que dice activar el modo incógnito Vamos a seleccionarla y una vez seleccionada nos va a aparecer este mensaje acá en el cual debemos darle entendido Una vez hecho esto como puedes visualizar en la parte de abajo dice que estamos en modo incógnito Y todo aquel video que veamos no va a ser guardado Ahora para volver a nuestro usuario normal de YouTube vamos a ir igualmente a la foto de perfil En este caso de incógnito y simplemente vamos a darle en la parte del medio que dice desactivar el modo incógnito Y ya estaríamos de nuevo en nuestra cuenta de YouTube Si el video ha sido de tu agrado no olvides darle a me gusta y suscribirte a HowToChannel HowToChannel